¡Suscríbete al canal! Solo en Dios Está depositada mi fe Hasta la victoria siempre Amar, reír, ganar Esas son las cosas importantes Llorar, sufrir, caer Requisitos para echar pa'lante Gozar, vivir, bailar En la vida se vive el instante Orar, pedir, confeder Porque Dios tiene planes gigantes Toda persona común He ganado y he perdido Pero sigo firme aún Y aunque la vida maltrate Mi diario vivir Yo voy a morir dignamente Y aunque me toque por necio Por siempre sufrir Yo voy a vivir el presente Porque yo he sido paciente Y lo he tenido todo Por ser un caco caliente Me he visto en el lodo Pero de cualquier modo El tiempo no se para Y no te espera La segunda no es igual Que la primera oportunidad Hoy tengo edad y fuerza de voluntad Y sinceridad pa' echar pa'lante Con Dios mediante Hoy tengo posibilidad De ser celebridad De ser celebridad como cantante Amar, reír, cantar Esas son las cosas importantes Llorar, sufrir, caer Requisitos para echar pa'lante Es gozar, vivir, bailar En la vida se vive el instante Orar, pedir, confé Porque Dios tiene planes gigantes No existe dolor terrenal Que pueda doblegar y derribar Un guerrero como yo Mi bendición es tan natural Con poder celestial Rival, tu moral se cayó Igual que cayó Tu boca blasfema Siente el fuego que quema Por mi tema Tengo problemas Pero no soy esclavo del sistema Rema Que a mí no me vence tu tema Porque no me adapto Y malas vibras no capto Para rapear yo soy apto El mejor exacto Tu cerebro rapto Mi olfato y mi tacto Siguen intacto Porque no me he vendido Como mercancía barata Por eso el tipo tanata Alerito a las ratas Que visitan mi consultorio Ratas de laboratorio Porque mi velorio Será como el de notorio Como póster Pegarán todos mi recordatorio Pues soy leyenda De uno más transitorio Mi letra será El supositorio Que usarán como Enema de estos bares Para ti igual que me dispare Será mejor que por ti Por mucha gente se prepare Ahora no habrá quien me pare Solo Dios Porque la palabra Tiene poder Tú eres el arquitecto Tú eres el arquitecto De tu propio destino Amar, reír y ganar Estas son las cosas importantes Llorar, sufrir, caer Requisitos para echar palante Gozar, vivir, bailar En la vida se vive el instante Orar, pedir, confiar Porque Dios tiene planes gigantes Letras, el álbum JMX, Dimensión X Produciendo 2014 Lápiz Consciente El Abusador A.K.A. El Mejor No Cratcha